El tema de la sequía y el tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua El tema de la sequía y el tema del agua La marcha de Nicoya será grande y muy grande con todos los sectores de Guanacaste Muchas gracias compañeras y compañeros diputados